Bueno, señores, hablamos también con el abogado de Giovanni Medina. Otro tema que tiene que ver con padres que tienen problemas con sus hijos por famosas que tienen problemas con sus ex. Vamos a ver qué dijo el abogado de Giovanni Medina con el tema de Ninel Conde. El licenciado Sergio Arturo Ramírez, abogado de Giovanni Medina, asegura estar dispuesto a negociar con Ninel los mejores términos para su hijo Emanuel. Nosotros seguimos en la mejor actitud y en la mejor postura de esperar que tanto los abogados como ella opten por llegar a un sano arreglo, a una pronta recuperación para el bienestar de su hijo. Y así aclaró los señalamientos contra su cliente, de que estaba haciendo todo esto por despecho y para forzar a que Ninel regresara con él. Yo estoy plenamente convencido que el fin de Giovanni no es una cuestión ya de pareja. Él está muy tranquilo, él está muy tranquilo con su hijo. Y ella qué bueno, al contrario, que pueda ser feliz, que pueda encontrar a una persona que la pueda ser feliz y que la pueda llevar por el camino del bien. El señor Giovanni lo único por lo que busca y lo único por lo que espera es por el bienestar del niño. Y relató si las múltiples demandas en contra de Larry Ramos por fraudes millonarios afectarían la decisión del juez para que la Bombón pueda ver a su hijo nuevamente. No nos corresponde a nosotros juzgarlo. Mucha gente puede tener procesos o no, pero al final de cuentas quien determina son las instancias que están llevando a cabo las investigaciones. Nosotros confiamos en que la señora está haciendo un bien y va a optar por buscar que haya un sano acercamiento con Giovanni. Jurídicamente no tiene mayor relevancia. Al contrario, yo creo que a ella probablemente le pueda ayudar para tener más estabilidad, tener ya un compromiso de nueva cuenta matrimonial. También contó si ha habido un acercamiento entre la polémica expareja para llegar a un acuerdo por el bien de su hijo. Sí, ya estamos empezando ahorita. Yo espero esta semana, esperemos en Dios, pueda haber una primera plática para empezar estos acuerdos conciliatorios. En este caso, la custodia está determinada en favor de Giovanni. Ahora simplemente es llegar a un acuerdo para que sea una custodia compartida y los dos puedan tener visitas con el menor. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. Ahora, pero los amigos de Larry dijeron que a Larry no le gustan los niños. Mandó a abortar aparentemente a una chica en Miami, o sea, y también le dijo a Gustavo Infante Ninel que se podría ir de México. Ojo, yo no le entregaría a mi hijo a alguien que se está por ir o puede irse. Claro. ¿No? Y podría haber una orden de restricción contra Larry Ramos. Pero según la investigación que diste a conocer el día de hoy, que está entrando el FBI, también aquí hay un gran punto. ¿Por qué no llega él a Estados Unidos? Aclara todo. Claro, porque puede tener también problemas. Ayer no estuvo en la audiencia. Pero fíjate una cosa, este abogado en algún momento iba contra este Giovanni. ¿No te acuerdas que hasta ofreció una recompensa a quien lo encontrara? Por unas propiedades. Porque se había robado no sé qué dinero de la gente de la colonia. Una colonia que estaban construyendo, creo. Pero este es un muy buen abogado. Este abogado también defendió, creo, a Juan Cepeda en algo. Es bien fuerte. Pero, señores... O sea, hace todos sus trabajos con los ex de... Sí. Pero la otra tiene el abogado del Chapo, del Chapito, imagínate. Como ahorita, si compas te gusta o te asusta este video, pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias.